¿Alguien tiene acciones? ¿Bonos? ¿Bonos o acciones? ¿Qué bonos? El T2B2 con el brother. Ah, por eso tenés la sonrisa. Entendí. ¿Cripto? Wow. Muy bien. Se le fue un poquito la sonrisa. Pero hay revancha. ¿Y acciones argentinas? Valiente. ¿Cómo te está yendo? Bastante bien. En análisis. Ah, bien. Bien. ¿Lucas, vos? Sí, todo es un poquito, pero obviamente diversificado y con diferentes ponderaciones de cada tipo de activos. Según el perfil de riesgo de esa porción de la cadena. Bárbaro. Cuando vos digas. Vamos a hacerlo lo que podamos, ¿no? Lo más interactivo posible. No tengo la menor idea de lo que va a pasar. ¿Alguien sí? De eso se trata las finanzas. Todos hablamos del futuro. El pasado ya está en los precios. Siempre el pasado está en los precios. Lo que viene en el futuro. Ustedes no tienen idea de lo que va a pasar con su vida el día de mañana. Pero tengo tres cosas para decirles. Yo tengo 57 años ahora. Egresé de esta facultad. Tengo posgrado, tengo todo. Mi currículo es muy bueno. Hijos egresados de acá, unos estudiando acá. Perdón por lo que voy a decir en un ámbito académico. Es verso. Es importante estudiar, es importante terminar, es importante tener el título. Pero el 90% es verso. Perdón. Para tomar decisiones en el futuro. Siempre digo lo mismo si alguien me escuchó. Hay cosas que ustedes manejan hoy y no pueden vivir sin eso. Yo el otro día me pasó, me quedé sin batería en un viaje. Sin el teléfono no existís. Tenía que dar una charla. ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿Saben teléfonos de memoria? Eso no existía hace cinco años. Y le voy a dar el último ejemplo muy chiquito. Espero que esta parte no quede grabada. Para entender de qué se trata de las finanzas. Voy a pasar un papelón muy grande ahora. Muy grande. Pero voy a asumir el costo. El 12 de agosto del 2019 fueron las PASO en Argentina. Con un resultado adverso a lo que quería el mercado. O a lo que esperaba el mercado. No importa, no hablemos de ideología ni de política. No importa lo que quiere cada uno. El mercado esperaba otra cosa. Y la bolsa cayó 70%. En un día. Nunca había pasado en la historia. No hay modelo KPM, no sé. Todo lo que estudiaron que te digan que algo se pueda caer 70% en menos de una hora. ¿Está bien? ¿Quién tiene WhatsApp? ¿En cuántos grupos están? ¿20? ¿30? ¿Cuánto tarda el mismo meme o el mismo chiste en llegarte en los 20 grupos a la vez? Nada. Ya todos tienen la fotito de... No sé. Ese 12 de agosto que fue trágico, empezamos todos. Corralito, 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 corralito. Explota todo, explota todo, explota todo. Saca la guita del banco, saca la guita del banco, saca la guita del banco. Vienen todos los chicos de la bolsa, muchos de la de ustedes. Claudio, queremos el martes libre porque vamos a sacar la guita del banco. Yo lo senté a todos en el salón de la bolsa. Grave error. No saquen la guita del banco. Es más seguro el banco que sus casas. En sus casas le pueden afanar. El banco le va a llevar más tiempo, puede ser, pero no ahora. Y empecé, todos callados, 20 minutos hablando sin parar. ¿Dónde tenés la guita? Banco macro. Cotiza en bolsa. Todos los bancos cotizan en bolsa. Tengo los balances de todos y los leo. Tiene tus dólares acá. No los puede prestar, quedate tranquila, está la guita en el banco. ¿Dónde tenés la guita? Banco Galicia, cotiza en bolsa. ¿Dónde tenés la guita? Banco Supervisual. Así todo, uno por uno. Juro, 20 minutos hablando. Después de escucharme, como me están escuchando ustedes ahora en silencio. ¿Qué hicieron los chicos? Fueron todos a sacar la guita del banco. ¿Qué hice yo? Un tarado. Profecía autocumplida. Si todos la van a sacar, nos encontramos, todos cobramos sueldo en el mismo banco. Nos encontramos todos en el mismo banco. Tarado. ¿Qué haces acá? No, vine a buscar cambio porque justo. Sirve la verdad. Sirve tener razón. Eso es mercado. Mercado son solo dos palabras, confianza y expectativa. El resto es verso. Hay un premio Nobel de Economía húngaro. No me sale el nombre. Premio Nobel húngaro, lo iba a repetir. Que tiene una historia fenomenal. La facultad sirve. Siempre. Estuve bien. Llegaron las jefas. Veníamos bien. ¿Y las materias de finanzas? ¿Y las materias de finanzas? No, porque estuve trabajando. Dale. Cuando perdió la credibilidad, él dice, yo ya no fui. Miento para que me crea. A veces yo tengo laburo, pero no me va a creer que pinché una goma, etc. Y tengo que mentir para que me crea que no hice nada. La credibilidad en los mercados son todo. ¿Por qué un bono argentino vale la mitad que un bono ucraniano? ¿Me van a joder que Ucrania está mejor? Eso no se compra ni se vende. Se siente o no se siente. Punto. Eso es mercado. Mercado futuro. El pasado ya está. Y el futuro, la verdad, no estoy mintiendo. Bueno, nunca. Pero yo tengo más pasado que futuro, si miro mi edad. Si miro la de ustedes, tienen mucho más futuro que pasado. ¿Quién va a tener más sentido? ¿Quién va a tener más razón si ponemos a discutir qué va a pasar en el futuro? ¿Ustedes o yo? ¿Ustedes o sus padres? Yo lo que les voy a contar ya es irrepetible. ¿Qué les voy a contar? ¿Historias del 89? ¿Del 94? ¿Es repetible? Son personas distintas. Culturas distintas. Tecnologías distintas. El que va a ganar dinero es el que interpreta lo que va a ser la mayoría. Y la mayoría hoy tiene menos de 27 años. ¿Alguien no está de acuerdo? Ayer organizamos una charla acá con periodistas discutiendo de criptomonedas. Repito. ¿Quién tiene acciones? Levante la mano. ¿Quién tiene cripto? ¿Creen? Yo puedo estar media hora diciendo no, pero cuidado. ¿Creen? Yo creo que también es un tema del dólar. Que vos estás dolarizado hoy para invertir en Argentina. Te tenés que especificar sí o sí. Entonces la única cuestión que te queda si no te querés especificar son los dólares. Y buscás otra alternativa. Buscando una cripto. Puede ser una acción. Puede ser un bono. Puede ser una casa. Puede ser lo que fuera como diversificación. Empiezo a ordenar ahora. Echa esta introducción. Me voy a tomar un tiempito para darles un panorama y empezamos a discutir. ¿Están de acuerdo? ¿Aceptan? Primer punto. Contexto global. Encontré una frase una vez que me encantó. Que fue de premio el que manejó la Reserva Federal de los Estados Unidos en los años 50 y 60. Que la Powell, quien dirige la Reserva Federal hoy, lo citó. Y contó este ejemplo que a mí me sirve para explicar lo que quiero decir ahora. Bueno, manejar plata o manejar un negocio, manejar él, dice la Reserva Federal, es como invitarlos a ustedes a una fiesta. Lo primero que tengo que hacer es darles un poquito de alcohol. Para que se distiendan. Para que se desinhiban. Pero les tengo que sacar la botella a tiempo. Porque si se emborrachan, la fiesta es ingobernable. ¿Están de acuerdo? Eso es manejar el dinero hoy en el mundo. Te dan liquidez para que vos gastes, consumas, etc. Pero si no te la sacan a tiempo, inflación. ¿Qué pasó en el mundo en los dos últimos años mientras que ustedes estudiaron parte en pandemia? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el mundo? Todos los países con distintos matices. Quédate en casa, yo te banco. En Estados Unidos le daba 1.200 dólares, en Europa 2.000 euros al que se quedaba en la casa. En Argentina 10.000 pesos la IFE. Salvando las distancias es, quedate en casa, yo te banco. ¿Qué es eso? Sostengo la demanda. Para que la gente... ¿Y qué pasaba? Mientras que estaba en casa, yo gastaba menos. Como gastaba menos el que tenía salario, económicamente estaba mejor. Porque no viajaba. Ustedes, venir a la facultad tiene un costo. Estudiar a distancia es un garrón, no se divierte. Es más cómodo, ¿no? Había puntos que es más cómodo. Tengo más tiempo, administro, nadie ve si estoy prestando atención, no estoy prestando atención, qué me gusta, qué no me gusta. Bueno, la pandemia para una parte muy grande de la sociedad fue una mala noticia social, una buena noticia económica. Sobre todo aquel que tenía un empleo público, por ejemplo. O un empleo como nosotros, un empleo donde no corría riesgos desde el punto de vista financiero. Yo podía seguir operando, las bolsas estaban abiertas, el que vendía muchas cosas estaban abiertas. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Se restringió la oferta porque las fábricas estaban cerradas. Con lo cual, sostengo la demanda, pero la oferta la tengo cerrada. Con sentido común. Si yo tengo menos oferta y la demanda la tengo asistida, ¿qué va a pasar? Entonces, che, quiero cambiar neumáticos. No hay, ¿por qué? Porque no produjeron. Quiero cambiar el auto. No hay, ¿por qué? Porque no produjeron. En Estados Unidos no conseguía... El auto usado valía más que un auto cero kilómetros. ¿En serio? No decía, ¿qué? Se argentinizó Estados Unidos, que un auto ablandado es mejor que un auto nuevo. No, no había. Entonces, los precios empezaron a subir. La gente en casa empezó a operar. La bolsa duplicó su volumen. ¿Por qué? Por teléfono, ¿qué hago? ¿Compro, vendo? Subieron las acciones, subieron las cripto, subieron las hojas, subió el trigo, subió el maíz, subió... No, bajó el dólar. No es que sube todo. Baja la moneda. Es como yo les digo a ustedes, sube la leche, sube la carne, sube la cuota, sube... No, no, baja el peso. Y eso es definición de inflación. La suba sostenida de todos los precios de la economía es inflación. ¿Por qué? Por exceso monetario. Se imprimió un cuarto del dinero existente. ¿Qué pasa hoy? Estamos en presencia del mínimo desempleo global, el mínimo en los últimos 50 años y la máxima inflación global de los últimos 40 años. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Lo contrario. ¿Qué dijo Powell? El chiste del alcohol. Les di mucho alcohol, no quiero que se emborrachen, les voy a sacar el alcohol. ¿Qué empezaron a hacer? En Argentina también, empiezan a subir la tasa de interés para contener la demanda y darle tiempo a la oferta a reponerse. Entonces lo que vemos es, hoy no solo suba de tasas, lo que vemos es que los estados empiezan a vender bonos para que la gente invierta en esos bonos y movilice el dinero. Eso es sacar dinero de circulación. Entonces, empieza a subir el costo del dinero. Yo tengo un hermano que vive en el exterior, pagaba 2.500 de dólares de cuota hipotecaria, hoy paga 5.000. Esos 2.500 dólares que a él le cuesta el doble por mes, pagar la hipoteca, es menos consumo. Con lo cual no va a comer afuera, no va a viajar, etc. Eso es caída de nivel de actividad económica. Por eso bajaron los mercados, bajaron las cripto, baja todo. Lo que vimos, no es que bajó el bitcoin solo. A mí cuando me dicen, che, la cripto es volátil, bajó menos que Mercado Libre. O bajó menos que Amazon, que es volátil y que no es volátil. En ese proceso estamos hoy. Caída de precios de soja, de trigo, de maíz, de petróleo. Todo ese contexto, ¿por qué? Porque lo que nosotros tenemos que aprender a ver son esos ciclos globales. Después podemos cerrar o no los detalles del timing. Pero el ciclo global siempre se repite. Asiste en la demanda, genera mucho crecimiento. Cuando crece y se recalienta la economía no hay producto. Frenan la actividad económica. ¿Cómo se frena la actividad económica? Simplemente subiendo la tasa de interés o sacando plata de circulación. ¿Alguien lo debate? Hay un consenso de mercado general que ya está, ya están los precios. No estoy diciendo nada que la gente no sepa porque en el fondo ya la bolsa bajó, ya las cripto bajaron, ya las materias primas bajaron. ¿Qué es ese concepto? Hay que acostumbrarse a un ambiente más recesivo. Punto. ¿Por qué ahora y porque el mundo lo aguanta? Porque hay pleno empleo. No lo podés hacer cuando hay crisis. Porque cuando hay crisis encima he hecho gente, peor. Todos los ciclos siempre se repiten. Y tiene sentido común, no es una ley económica ni es un premio Nobel. Si yo construyo, tomo obreros. Como tomo obreros, esos obreros pueden acceder a tener una propiedad. Toman hipotecas. Como toman hipotecas y compran propiedades, suben más la propiedad. Como sube la propiedad, más construyen. Hasta hay un momento que construyo tanto que la gente no crece tanto para vender esos departamentos. Dejo de construir. He hecho dos obreros. Esos obreros no pueden pagar la cuota. Como no pueden pagar la cuota, baja el valor de la propiedad. Como baja el valor de la propiedad, no me alcanza la garantía de la hipoteca que me dicen. Entonces me dicen, tenés que poner más. Listo, les acabo de escribir en un minuto a la Supreme. Punto. Nunca hubo un árbol que haya llegado al cielo. Y nunca hubo raíces que llegaron al infierno. Si ustedes ven que sus activos bajan mucho, calma. La vida es un promedio. Si te está yendo muy bien, ahorra un poquito. No existe todo bien. Y si te está yendo muy mal, ya se va a dar vuelta. Yo soy marplatense. Y en Mar del Plata, lo primero que te enseñan, si sos marplatense, ¿hay alguien marplatense? ¿Uno? ¿Qué es lo primero que nos enseñan? Surfear, ¿está bien? Puede ser. Bueno, nosotros no tenemos el fútbol como, bueno, Araldo Sibi, pero no tenemos el fútbol como deporte nacional. Surf, básquet, que lo discuten los vallenses, y punto. Tenis con vilas, pero no es de la generación de ustedes. Cuando te enseñan a surfear una ola, ¿qué es lo primero que te dicen? Nunca le agarres la ola antes de tiempo. Porque si la agarras antes de tiempo, te quedás sin impulso. Nunca la agarras tarde, porque vos crees que estás en la cresta de la ola, pero te haces pelota a los dos segundos. Es dejar que crezca, y ahí empezás a, cuando arranca la ola, recién arrancas. Y esto es finanzas, es entender el ciclo, y cuando arranca, recién ahí empieza. Punto. Ese es el contexto global. Nos vamos a encontrar con un proceso de, a mi gusto, esto sí es personal, que está pasando, baja de materias primas y una recesión global más lógica. ¿Y a quién le pega eso? Si sube la tasa de interés, ¿quién sufre? El endeudado. ¿Quién es uno de los países más endeudados? Y si baja las materias primas, ¿a quién perjudica? Yo tengo, debo tener la de sus padres, espero, en algunos casos de sus abuelos, pero... ¿Conocen gente viva que haya vivido una pandemia antes? No hay. Ni yo. La anterior fue en 1919. Tienen que tener ciento... Hay algunos, pero... ¿Conocen gente que haya vivido guerras en el continente europeo? ¿Completo? En 1945, estaba la de Bosnia, en 94, Sarajevo, etcétera, pero en 94. Pero fue solo en ese lugar que haya contenido, como ahora, todo el continente europeo, tenés que irte a 1945. Hay, pero muy pocos. ¿Sí? ¿Y qué tenían? Sí, mi suegro tenía tres años, cuatro años cuando eso sucedió. ¿Por qué digo esto? Ustedes son una generación que vivieron pandemia y guerra en el continente europeo. Nunca había pasado. Eso es novedoso. Y como novedoso, las soluciones fueron novedosas. El cambio es muy disruptivo. Punto. Dicho esto, lo llevo a la Argentina. Y encontré un cuento para hacerlo. Que ustedes no lo conocen, espero, y yo sí porque me lo contaban cuando era chico. ¿Les contaban fábulas cuando eran chicos? De tipo caperucita, ¿no? ¿Sí? Bueno, uno de esos cuentos era que había una vez un tipo llevaba mercadería en un caballo y un asno. El asno tenía más mercadería que el caballo. Y en el momento el asno no daba más y le dice al caballo, ayúdame con la carga porque me muero. El caballo se hizo el tarado y siguió caminando. ¿Qué pasó? Se murió el asno. ¿Qué hizo el dueño? Agarró la carga del asno y se la dio al caballo y además le cargó el asno. ¿Qué dijo el caballo? Bueno, qué tarado, si lo hubiese escuchado, hoy estaría mejor. Con ese cuento también describo a la Argentina. No haber hecho los ajustes y los cambios a tiempo, la carga que arrastra es mucho más complicada. Porque se fue la ola. Ejemplo, una cosa era el año pasado cuando el contexto jugaba a favor, soja 600, tasa de interés en cero. Y otra cosa es soja 500, tasa de interés subiendo, etc. La carga que tenemos en estos días es mayor. ¿Por qué? No quiero hablar de política ni nada, finalmente es un café financiero. ¿Un país puede vivir con déficit fiscal permanente? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Alguien lo tiene que financiar. Yo puedo vivir con déficit fiscal. Pero alguien tiene que poner la plata. ¿Ustedes pueden vivir pidiendo prestado todo el tiempo? Mientras que tengas muchos amigos. El día que a un amigo le pedís plata para volver a otro amigo, el otro amigo que le pediste dice, uy, espero que tengas más porque... Bueno, Argentina tiene un déficit fiscal enorme, por suerte menos que el año pasado, pero enorme. Y ese no es el problema, porque Estados Unidos tiene más déficit que la Argentina. El problema es que Estados Unidos lo quieren financiar. De hecho, nosotros. ¿En qué ahorramos nosotros? ¿Quién ahorra el déficit fiscal americano? El resto de los ciudadanos del mundo que desconfía. Si es por números, si yo soy académico y les muestro los números de Estados Unidos, uno diría, no entiendo cómo ahorran en dólares. Pero todo el mundo ahorra en dólares. No solo el argentino, el colombiano, el brasilero menos, el nigeriano. Bueno, el 50% de los dólares están fuera de los Estados Unidos. Un americano no tiene dólares. Debe. De los 18 años ya su tarjeta de crédito explota. ¿De qué viven? De la desconfianza del resto de los países del mundo en sus propias economías. Entonces pueden vivir con déficit. Te regalo 100 dólares. Marplatense, porque sos marplatense. Te regalo 100 dólares. ¿Qué haces? Los ahorro. Los guardas. Eso representa el dólar para nosotros. Te regalo 5.000 pesos. ¿Qué haces? Compro dólares. Los gasta. Vamos a seguir discutiendo que genera o no inflación. No hay una teoría. Es cultural. Y en nuestra cultura los pesos no los queremos. No ahorramos en pesos. Y si ahorramos en pesos me tenés que pagar una tasa de interés fenomenal. De hecho, ayer nos pagaron una tasa de interés fenomenal. O sea, ¿cuánto es la tasa de interés en Argentina? ¿En pesos? Si compro un TB2... 96. Quiere decir que si yo pongo 100.000, dentro de un año recibo 200.000. Es decir, ¿cómo no lo hacen todos? Y porque yo creo que 200.000 dentro de un año me van a alcanzar para comprar menos cosas que con 100.000 hoy. Y eso, de eso se trata nuestro trabajo. Es ganar en poder de compra. Es con qué comparo. Entonces, el primer punto es, no puedo ir con déficit fiscal. Por suerte el gobierno lo entendió. ¿Y qué dice? Voy a ajustar el déficit fiscal. ¿Cómo va? ¿Cómo ajusto un déficit fiscal? ¿Qué es déficit fiscal? ¿Qué gasto más de lo que me ingresa? ¿Cómo gasto más de lo que me ingresa? ¿O bajo gastos o subo impuestos? ¿O pido prestado? ¿Cómo pido prestado y ya no me dan? ¿O me dan muy caro? ¿Me genera más déficit fiscal? Digo, bueno, ¿bajo gastos o subo impuestos? ¿Cómo bajo gastos? Bajando subsidios. Entonces, ¿qué van a hacer? Elimino subsidios en parte de las tarifas. ¿El Estado borra plata? Sí. Perfecto. ¿Pero quién lo va a pagar? Nosotros. ¿Y nosotros qué significa eso? Para mí está bien. Pero vamos a tener menos consumo. Porque la luz me va a venir el doble. Con lo cual, académicamente o ideológicamente estoy de acuerdo, pero yo sé que a mí la luz me va... Y encima uno de mis hijos, tu compañero, mina Ethereum en casa. Estoy en problemas. Va a venir el doble. Con lo cual yo voy a tener menos ingresos o menos predisposición. No menos ingresos, sino menos capacidad de compra. Y yo creo que eso se va a trasladar a la sociedad argentina y la sociedad argentina va a tener menos poder de compra. Su plata rinde menos que antes. ¿O no? No sé, un café en Starbucks acá, con descuento y todo, en términos de valor relativo. Lo que yo les estoy contando es cuando analizo las finanzas, primero, lo primero es la macro y la macro son estos números. Y esto refleja el valor de un bono. ¿Por qué los bonos argentinos están al 20% de paridad? Porque acaban de sacar toda la cuenta, todos los inversores sacan la cuenta de lo que yo digo. Pero punto. Esperen un segundo. ¿Les puedo contar a qué realmente vine? Por favor. Bueno, chicos, esto era un tiempo compartido. Todo esto era verso, era para tenernoslos acá. En realidad vine a vender un auto usado. Tengo que vender un auto usado. Mío. Lo tengo acá en la puerta, ahí, para mostrar. Es un Mercedes-Benz modelo 2019, intacto, perfecto. Lo usé muy poco por la pandemia. Mis hijos lo tienen prohibido. Está buenísimo. ¿Quién lo quiere? Quizás todos ustedes me dicen... ¿En serio? ¿Qué pagás? Depende de la condición. ¿Cuántos kilómetros van a estar? 18.000 kilómetros. No sé. ¿2019? No, pero lo tengo que poner. Ah, estás negociando. Claro, me vas a tirar abajo el auto para... ¿Está muy bien? Lo hablamos después. Listo. Vamos a poner, que el ejemplo me salga bien. Todos me dicen, Claudio, no. Por la guita o por la inseguridad. Yo no quiero andar con un Mercedes en... Yo le digo, pero te lo vendo por 2.000 dólares. Dámelo. Después veo si tiene 18.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, si tiene la goma pinchada y si es inseguro. El precio es una motivación. Entonces yo digo, ¿el bono argentino refleja el riesgo argentino? Sí, por eso está al 20%. Ahora, ¿comprás o vendés? Compro. Personal y no represento a nadie. ¿Por qué? ¿Cuánto puedo perder? 20. ¿Cuánto puedo ganar? 80. Juego. ¿Comprás un bono que vale 100? ¿Cuánto puedo ganar? 4. ¿Cuánto puedo perder? 90. El precio es un idioma. Punto. Y ahí es donde empezás a negociar. Comprar caro tiene que andar todo muy bien para justificar que yo compré. Así compra cualquiera. ¿Por qué crees que nadie va a dar esfuerzo de comprar una barca? No sé. Yo me equivoqué, yo compré antes. Pero. Esa es la pregunta valida. No, no, es una pregunta buenísima. Yo también me lo pregunto. ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta? Paga 14 dólares de cupón de acá al 2030. Yo no creo que haya default de acá al 2030. Suponete que lo reestructure. Me dicen, Claudio, te vamos a hacer una quita del 50%. No. Y por dentro, qué bueno, pagué 20 y voy a coger 50. Entonces, ¿por qué? Y te voy a contestar entonces ahora. Primero, me cuesta entenderlo. Segundo, porque la finanza es una cuestión de temperamento. Es una cuestión de coraje. Todos somos buenos hasta que jugás con tu guita. Ninguno de nosotros somos como realmente queremos ser. Les conté el ejemplo del banco. Yo les pregunto, te pregunto, ¿cómo es tu perfil de inversor? No, arriesgado, me gusta, qué sé yo. Y al otro día, ¿qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Y si baja, se desespera. Y si sube, era lo que tenía que pasar. En la vida somos así. Uno lo que quiere ser y otro lo que es en el momento. Entonces, finanzas es una cuestión de temperamento. Y te voy a contestar con una frase hecha de mercado. El trade que sirve es el que duele. Si es fácil, no lo hagas. El que sirve es el que decís, no, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Venezuela hace un año. Si teníamos miedo de que Argentina vaya a Venezuela, ¿hay venezolanos acá? Ay, no. Para contar desde el punto de vista personal. Si Argentina, el riesgo es que vaya a Venezuela, ahora decís, ojalá. Venezuela está viniendo para acá. Duplicó el mercado. Todo. Hicieron la economía bimonetaria. Le va muy mal, está muy mal. Pero comparado con hace un año, vale el doble. Y había que comprar hace un año. Es fácil comprar mercado libre cuando todos tienen mercado libre. Lo difícil es haber comprado en el 2007 cuando, ¿qué es? No sé. Entonces, el que te va a dar ganar en serio es eso. Entonces, la macro, cuando analizo un bono, tengo que analizar inevitablemente la macroeconomía. Y a partir de ahí, es en pesos, si invierto en dólares. Y la micro seguía por las empresas. Y las empresas, hoy, la ventaja que tiene la generación de ustedes, y es más difícil, pero es una gran ventaja, es que la micro se desprende de la macro en todos los países del mundo. ¿Dónde queda Google? ¿Dónde queda Google? Acá. ¿Tiene nacionalidad? No. Punto. Las empresas son más grandes que los países. Ayer sacaba la cuenta para chicanear nada más de... Yo, obviamente, como bolsero y representante de la bolsa, siempre digo que las cripto en su momento eran nuestra competencia. Perdón. La cripto era nuestra competencia. Hasta que un día dije, ¿cuál es la capitalización bursátil de Bitcoin? Es más grande que todas las bolsas juntas nuestras. O sea, si yo agarro los 2.000 millones multiplicados, 20.500 que vale hoy, vale más que la bolsa de España, Portugal y todas las de América. Todas las de América. Digo, para, chico, vale más que cualquier banco. ¿Y tiene un exceso de regulación? No. ¿Y lo puedo llevar? No. Uber está prohibido. ¿Toman Uber ustedes? Sí, está prohibido. Airbnb estaba prohibido en Estados Unidos. Airbnb no es que está prohibido. No puedes alquilar por menos de un año el temporal por el lobby de los hoteles en Miami. El edificio que se cayó hace un año, 80% alquilado por Airbnb. Pero está prohibido. Hoy las empresas no tienen nación. Hoy las empresas no mirás el pasado, mirás el futuro. Están en la nube. Cuando yo era chico y estudiaba, el que gobernaba el mundo, y ustedes lo habrán estudiado también, el que gobierna el mundo era el que dominaba la tierra, romano, griego. Después lo que dominaban los mares, Inglaterra, Holanda, Portugal, España. Ahora, la nube. O la pelea china-Estados Unidos no es 5G o lo que fuera. Entonces, en ese contexto, la micro se aleja, se mira distinto. Y a partir de ahí empieza la evaluación de una compañía, que es el trabajo, diciendo, ¿de quién quiero ser socio? Realmente, ¿de qué quiero ser socio de cara al futuro? Es muy personal. ¿Con qué empresas se identifican? ¿Alguien que tira la primera piedra? Hay muchas. Apple. Yo veo, mientras que haya gente haciendo cola para... El mejor ejemplo es Apple y BlackBerry. ¿Llegaron ustedes a tener BlackBerry? ¿Eran chicos? ¿BDM? ¿Alguien tiene BlackBerry hoy? Fue la empresa más grande del mundo. Se llamaba RIM. ¿Alguien tiene BlackBerry hoy? No existe más. Existe la marca como marca de teléfono, pero no existe más BDM. ¿A quién le mando un mensaje, además? ¿Por qué? Y bueno, se la comió Apple. Nokia llegó a ser el 45% del PBI de Finlandia. Creo que la compraron por 3 dólares, 4 dólares. Antes de Mercado Libre existía otra compañía que se llamaba Remate.com. La compró Mercado Libre por un dólar. Entonces, la tecnología también es tradicionera porque... Pero es de la empresa en la cual yo soy usuario y quiero comprar sus cosas. Y a partir de ahí, si yo veo que cada vez que inauguro un producto hay cola y en el otro inauguro un producto y no sale en lo diario, ahí tengo una división. Lo decía el otro día, perdón, que quedó... Me escraché ahí el cronista. Yo ahora cierro un libro que se llama... Ya está terminado. Cuando mis hijos tengan miedo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando mis hijos tengan miedo? No tengo ni idea. Pero hablando con mis hijos, que es como hablar con ustedes, digo, ¿qué negocios hay en el futuro? Entonces, lo primero que hago es tratar de ver las empresas que más están subiendo, ¿por qué suben? Entonces, microchip, ¿por qué suben? A biohacking. ¿Y qué es biohacking? Ahí necesito ya ayuda de la generación de ustedes. No, te inyectás un chip en el cuerpo y te dice, Claudio, estás comiendo mucho, pará, aflojá, tenés mucha azúcar en sangre. ¿Se inyectarían algo de eso? Cuando llegan a mi edad, sí. Si me avisan que tengo mucha sangre, ¿qué mejor? Y, pero es invasivo y tu privacidad. Si me cura, no importa. Si ustedes todos me dicen que no, no compraré esa acción. Pero si todos me dicen sí, ¿por qué no? Si me va a decir, dejá de correr, ojo el corazón, lo que le hicieron a algún agüero, lo que fuera, dejá de aflojar, y bueno, si me previene, me previene. Bueno, sustentabilidad. ¿A quién de ustedes les preocupa el planeta? ¿En serio? No todos. Uy, me salió mal el ejemplo. En la generación de ustedes, a todos. ¿Por qué? Porque ustedes van a vivir 90 años más. En promedio de edad, teóricamente, el promedio de la generación de ustedes son 110 años. Ustedes van a vivir 90 años más en este planeta. Más vale que lo cuiden. Yo no tengo incentivo de cuidarlo, perdónenme. Pero ustedes sí. Entonces, es más fácil conseguir comida vegana que... O no. O la comida, o la ropa orgánica, o que tiene algún proceso de trazabilidad, y yo lo puedo ver, es más cara que la normal. O la que ya no lo cuida. Bueno, eso es... Porque también es un buen negocio ser sustentable, porque tengo más mercado. Tiro, ¿no? Por saber. Ciberseguridad. El otro día salió una... Va a salir en Argentina ahora. Una publicidad de un banco grande, que asaltan un banco. Entonces, toda la gente asustada le da la guita. Y los ladrones dicen, no, la guita no, quédatela. Dame tu celular con la clave. ¿No tienen miedo de que la clave algún día, o lo que fuera? No gastarían plata en ciberseguridad, que te proteja contra... Ahí tenés... Ahí tenés un buen negocio. Entonces, nuestra visión, hablando de café financiero, entiendo la universidad, nos va a dar mucho contenido, la universidad nos va a mostrar la conducta, etc. Pero va a estar en tratar de ver la conducta de la mayoría. Punto. ¿Qué tiene de bueno la generación de ustedes que la mía no la tuvo? Transparencia. Transparencia. Vamos a suponer que yo tengo un restaurante con cocina tradicional. O sea, está la puerta y ustedes no ven la cocina. Se me cae una milanesa mientras que estoy cocinando. ¿La tiro o la pongo en el plato de nuevo? ¿O la subo de vuelta? Nadie me está mirando. Tengo un restaurante abierto al público donde todo el mundo lo que estoy haciendo. Se me cayó la milanesa, ¿qué tengo que hacer? A pérdida. La transparencia es cara. ¿Estamos dispuestos a vivir? ¿Y por qué la generación de ustedes? Instagram. ¿Ustedes viven en vivo o no? Todo el mundo sabe todo. Puedo publicar o lo que fuera, que en mi generación era más reservada o no sé, o lo que fuera. Esa transparencia es una buena noticia porque el mundo es más transparente. Hoy se enteran de todo. Acá tienen el laboratorio de finanzas. Una de las cosas que pueden ver es quiénes son los dueños de cada una de las compañías. Y empezarán, ¿por qué opinan de esta manera? Yo entro a Bloomberg, pongo compañía, análisis, ¿quiénes son los shareholders de las compañías? Entonces digo, calificadora de riesgo, ¿quiénes son los shareholders? Ah, por eso opinan así. Y así de cada una de las empresas. Esa transparencia es un valor agregado. Y por último, para terminar el speech. Yo divido en dos. Después de, con la mayor humildad que pueda, porque en el fondo no es que sea un tipo exitoso y que vengo a decir, la placa se hace así. Si fuese muy exitoso, créanme que no estaría acá a esta hora. Hay un tiempo para todo. Si ustedes tienen menos de 30 años, se los voy a decir en un idioma muy académico. Es una tontería que no arriesgan. Arriesgan. ¿Qué pueden perder? Tiempo. Si yo me arriesgo y pierdo, pierdo tiempo. Pero mi tiempo es irrecuperable. Yo no sé si tengo revancha en la vida. Todos ustedes tienen revancha en la vida. O no arriesgaron, o no timbiaron cuando eligieron la carrera. Y lo eligieron en un momento, que quizás fue hace dos años, tres años, que pensaban, o no cambiaron los últimos dos o tres años. No van a hacer lo que querían ser dentro de cinco, porque hace cinco años pensaban de otra manera. Y créanme que dentro de cinco años van a pensar en muchas cosas de otra manera. Entonces hay una edad donde ustedes tienen que tener 100% riesgo. ser conservador a los 20 y pico de años, ser timbero a los 57 es una taradez. Es un chiquilín, no maduraste. Hay un proceso. En ese proceso, porque en finanzas van a escuchar, conozcas cuál es tu perfil, conózcas a sí mismo, sos conservador, diversificada, 30, 30, no, es por personalidad, obviamente. Hay gente que siempre también cuenta el mismo ejemplo. ¿Por qué Schumacher corría 300 kilómetros por hora? ¿Le faltaba guita? Tenía todo el tipo. Y el vértigo lo llevaba. Le daba vida al vértigo. Y de hecho se arruinó la vida esquiando a 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque amaba el vértigo. Y hay gente que maneja 10 kilómetros por hora, pegado al volante, le toca bocina y no se mueve. Hay gente que ama el vértigo y gente que no. Eso es lo primero. Nada, no pongo a hacer nada contra eso. Lo segundo es la parte que están en su vida. Por eso insisto, al revés de lo que muchos decimos, el riesgo no es malo. El riesgo es buenísimo. El tema es saber administrarlo. El miedo es una condición que te previene. El pánico es malo. El miedo es una buena sensación. Y la codicia es una buena sensación. Porque hace que sea ambicioso de cara al futuro. El exceso de codicia es muy malo. El exceso de miedo es muy malo. Pero en el medio es administrar esos riesgos. Y otra cosa más. No existe más el riesgo cero. ¿Qué es ser conservador hoy? ¿Propiedad? ¿Eh? 5% abajo este año. ¿Quién dijo bono del tesoro americano? Es muy seguro en términos de que lo vas a cobrar. En los dos últimos años. Te juro, después nos vamos de acá y yo te muestro mi tenencia. Es la primera vez en mucho tiempo que acierto el escenario. Vendí todo a tiempo y compré todo el bono del tesoro americano. ¿Cómo te fue, Claudio? 4% abajo. No puedo creer que hayan bajado los bonos del tesoro americano. ¿Sube la tasa de interés? Si sube la tasa de interés, baja el precio de tu bono. ¿Es seguro? Segurísimo. ¿Voy a cobrar? Voy a cobrar. Pero perdí. Y para un tipo que les gustan las finanzas, la pérdida vale el doble. Es más, para un tipo que le gusta la finanza, dejar de ganar es mucho peor que perder. Pero bueno, igual, a largo plazo voy a recuperar, todo bien. Pero es lo más seguro porque es el único país que emite la moneda que debe. Por eso se llama riesgo cero y el riesgo país se mide con respecto al bono del tesoro americano. Pero tenés muchos procesos que podés perder plata. Ejemplo. Si la soja tocó 600, el poder de compra del carron bono del tesoro americano en tu cuota de la UAD, perdiste. Subió más la cuota de la UAD, gracias, que el bono del tesoro. Porque así se miden las finanzas, ¿no? El poder de compra de lo que yo fui ahorrando. Pero bueno, te tomo. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Muchos te dicen propiedades. Sí, tengo una propiedad en Recoleta. Era muy seguro y era el lugar a tener. O en tribunales en algún momento. O acá, que ustedes lo viven todo el tiempo, en la 9 de julio. Tengo un localcito hermoso. Y podemos saber dónde van a ser los piquetes dentro de dos años. Una propiedad, esto yo tengo una opinión muy, es muy disruptiva y discuto mucho, espero no discutir con ustedes. Al menos yo con mis hijos. Sé usuario, no seas propietario. La plata usala para finanzas, etcétera. Pero inmovilizar, tres gambas, cuatro gambas, dos gambas, una gamba en una propiedad, qué sé yo dónde vas a vivir mañana, si te sale un laburo en otro lado. O lo que fuera. O sea, si tenés la plata, bono del Tesoro Americano te rinde 3% anual y un alquiler te sale menos que un 3% anual. Y podés moverte. Podés ser libre de decisión. Ahora quiero acá, ahora quiero allá, ahora me puse de novio, me voy a vivir con... Si no, quedás rehén de tus propios activos. Pero bueno, es otra idea muy disruptiva que obviamente si me agarran sus padres me matan. Bueno chicos, no sé, yo ya hablé demasiado, es el momento de ustedes. Si es que tienen y si no, no les quiero abusar tiempo. Alguien que quiera opinar lo contrario, decir... ¿Esto es lo que digo, no lo que hago, porque yo tengo vivienda propia? Pero si puede, o sea, no quiero ser coherente. Si yo puedo elegir hoy y tengo tu edad hoy, a mis hijos es no inmovilices plata en tu casa propia. ¿Por qué? Mi teoría, después habrá otras. Porque la propiedad, es verdad, siempre... David y Ricardo, ¿estudiaron a David y Ricardo? Tiene una frase fenomenal, compre tierra que es lo único que se dejó de fabricar. Entonces, teóricamente cada vez somos más personas y hay menos espacio. Y es lógico que suba. Pero yo digo que hoy en Argentina sos inquilino del Estado, en lo que pagás, de impuestos, bienes personales, ARP, todos los impuestos que tenés que pagar. No sé si soy tan dueño de lo que creo ser dueño. Segundo, hoy laburás donde está tu celular. Mañana hay una crisis en Capital Federal. O no sé, vivo en Neuquén y el petróleo se destruyó y hay una crisis en Vaca Muerta. Toda la gente de Neuquén va a tener problemas laborales. Entonces, ninguno va a tener trabajo. O muy pocos van a tener trabajo. Con lo cual me voy a tener que mudar. ¿Y cuánto vale mi propiedad? ¿Y si todos estamos en crisis? Alguien tiene un campo en Santa Fe que se inunda. Y se inunda. Y no vale nada. ¿Por qué? Porque se inunda. ¿Y por qué no lo vendés? Porque no me lo puede comprar nadie porque se inunda. ¿Y por qué no te vas? ¿Y por qué no puedo? Es lo único que tengo y no puedo... Alguien te va a decir, mirá, justo compré hace tres años en Libertador y lo que fue, me llené de plata. Es verdad, existe. Yo lo que digo es que hay un punto en la vida de ustedes... La vida de ustedes es mucho más volátil que la nuestra. Es mucho más zoom, mucho más zapping. No sabés dónde vas a estar viviendo dentro de dos años, tres años. No existe el para siempre. Yo crecí con los que te meten en la cabeza, techo propio, techo propio, techo propio, obra social, obra social, obra social, estabilidad, estabilidad, que es mi generación. Teníamos una expectativa de vida más corta y a los 25 estabas casado, a los 26 tenías hijos y nada, era todo un proceso. Hoy, en el primer mundo, a los 40 viven con los padres, a los casarte lo vemos, va moviendo, pinta viajar, pinta... Es otra filosofía. Yo no me animo a inculcarte a aferrarte a un lugar. Ustedes son de mochila libre. Lo libertario que se dice hoy no es una ideología política, es una decisión de vida. No importa la ideología que tengas, pero es el hecho de decir, hoy estoy acá, mañana estoy allá, pasado estoy allá. Yo soy más de la idea de liquidez. Te da libertad. En el mundo es así. No es un tema solo argentino. El envejecimiento de la población es el grave problema de todo el mundo. En Argentina, nosotros porque vivimos en Argentina y vemos el caso argentino, pero te digo que es un tema global. Nada. Hoy, en Alemania hay un chiste que dice, ves un chico y sacale una foto. O sea, no tienen hijos, realmente no tienen hijos. La clase activa es menor que la clase pasiva. Con lo cual, sentido común es, puede haber jubilación, un salario universal. Que hay en muchos lados que se habla de un salario universal. Se intentó en algunos... ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es un plan social? Y si nos dan a todos un plan social, va a ir a precio. Con lo cual, esa jubilación que vos... El 80% de los jubilados cobra 20 mil pesos. Entonces, si vos crees que vas a vivir de una jubilación, ¿y qué más? Te diría, ahora que me estoy acercando, lo único que te mantiene con vida es seguir laburando. Con lo cual, ni siquiera es una opción. Si me jubilo, porque bueno, para hacer las cosas que me gustan, para irme del laburo, pero no dejar de trabajar. Por lo tanto, si tu expectativa es... Perdón, hablé mucho al pedo. La respuesta tendría que haber sido, hace la tuya, ahorrá, porque si esperás cobrar jubilación, estás en el horno. No, acá y en cualquier lugar del mundo. Pero ahí está una pregunta, ¿no ves un cambio en el sentido de que... No sé, ¿cuál era la jubilatoria? ¿65 mil euros? No somos muy jóvenes, a mí para decir que a los 5 mil euros me retiro. No, se te ha puesto a vos que en los 65 vas a cerrar. No, ese... Bueno, siempre cuento la... Con gusto, ¿no? Porque... Mi bobe, yo soy de la colectiva judía, mi abuela vivía en casa a los 65 años, y no gastaba un mango. Bueno, ustedes dirán, no gastaba un mango. Entiendo, pero no. No, nada, una abuela antes era una abuela. No gastaba. La suegra de mis hijos, no sé, mi suegra usa chupines. Y mi suegra anda en roller. Y si le sobra un mango, se opera. A los... No sé, no sé la edad de sus abuelos, pero... 80 años, hoy es joven. Está bien, quizás ustedes no ven re viejos y yo digo, no, uso chupines, uso... Y corbata de color. Nada. Pero a lo que voy es otro negocio del futuro, la estética. La gente cada vez gasta más guita para lucir mejor. Y la gasta, ¿eh? ¿Por qué? Porque se extendió el promedio de vida. Por eso, me parece que... Más exposición, porque lo que decías de redes sociales... Muy buen punto. Más exposición. Todos queremos decir y muy pocos quieren escuchar y eso hace que... Yo lo veo a veces en... Bueno, en ustedes y como profesor a veces. El estrés de la generación de ustedes es terrible. Te juro que me encanta tener mi edad. Porque esta de la exposición permanente también es como... No quiero tener una charla de psicología y de autoayuda, pero... Bueno, pero eso... Miren lo del lado de las finanzas. Es un negocio. Y ahí es elündario. ¿Cómo hace que la gente no venga a buscar el autoayuda? ¿Es un negocio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? también. La guita no tiene ideología. Hay mercado en Rusia, hay mercado... La guita no tiene ideología. La plata no tiene memoria. Mi mujer me dice, ¿otra vez compraste bonos? Pues ya te empomaron tres veces, ya te gusta. No tiene ni memoria ni ideología. La plata es plata y es solo un medio. Solo un medio. Después está la pasión, me gusta esto, hay mucha gente que le gusta más tener razón, acertar un análisis que lo que gana o lo que pierde. Bueno, es buenísimo eso, pero a ese punto voy. No discutan, no pierdan tiempo matándose por una ideología política. Ni cuando estudian la vida de los economistas, vengo... Este caso me cayó. Vengo ahora de un viaje y lo vi. Yo lo tuiteé una vez hace muchos años porque me lo habían contado y no lo podía creer, pero ahora lo vi, lo fui a ver a propósito. Fui a la tumba de Adam Smith. Miren qué divertido soy, un tipo muy divertido. La tumba de Adam Smith queda en Escocia, en Edimburgo, porque él es de Edimburgo. Es una plaza allá, los cementerios son a la plaza, al aire libre, como honrando a los que están ahí, forman parte tuya, y es libre. Vos podés entrar y verlo y yo lo vi, me saqué foto, todo bien, de Adam Smith, padre del capitalismo. La tumba de Carlos Marx está en Londres. Tenés que pagar 100 dólares para entrar. Me van a joder que la vida tiene ideología. Y yo veo a veces marxistas discutiendo con capitalistas. ¿Qué están discutiendo? Fanáticos por una idea de hace 70 años. Cuando Marx escribió lo que escribió, el mundo era otra cosa y lo que escribió estaba muy bien, estaba muy bien lo que escribió para el mundo de la plusvalía que existía en ese momento. Para lo que escribió David Ricardo cuando lo escribió, todo perfecto. Hoy es otra cosa. Nada, no pierdan tiempo. Está bien tener fundamento, ideología, todo eso, pero la vida es el futuro, el pasado ya está. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre qué opinas sobre el oro como valor refugio? No es refugio, para mí no es refugio de valor. Desde que soy chico lo operé, el máximo fue 1800 y vale eso, lo llegué a ver en 200 y pico. ¿Por qué? Porque es un verso, desde mi punto de vista. Está bien el oro. Primero, el oro es un bien que exige una actividad física para extraerlo. Tiene una ventaja con respecto al Bitcoin, que yo tengo un uso, lo puedo usar, no sé, para un celular tiene oro. Tiene un uso industrial, que es el 18% de lo que se usa. Pero ¿para qué sirve el oro? ¿Cuál era el discurso que teníamos nosotros como economía del ahorro en oro? Decíamos, el oro es refugio de valor porque es el único bien que no emite, que es lo mismo que decimos del Bitcoin hoy, que no emite ningún banco central. Entonces, como no emite nadie, es una reserva de valor. Si no, si yo ahorro en dólares es pasivo a los Estados Unidos, si ahorro en pesos es pasivo a la Argentina y si ahorro en reales es pasivo a obras. Esa era la historia. Suponete que vino una crisis global fenomenal y vos sos el único que ahorraste en oro. La vi. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. La vi. Yo tengo oro. Vas a un restaurante a comer. Yo, la vi. ¿Cuánto menos que un oro? Que un gramo de oro. Te va a decir, te voy a pagar con oro porque yo soy el único. ¿Y qué hace el tipo si nadie le va a comprar el oro? Va a valer más el bife que el oro. Esto es lo mismo que yo soy capitalista, tengo posgrado en Chicago. O sea, soy Chicago Boy, si querés. Me estoy con mis hijos de la mano hundiéndome en el Titanic. Y un tipo me dice, ese bote está ahí, vale 10 palos verdes. Lo compra otro. No, hijos. Lo compró él, propiedad privada. Yo no tengo 10 palos, es de él o me tiro arriba del barco. En crisis no existe propiedad privada, amigos. Si me estoy muriendo de seque, no. Entonces, el oro sirve como trading en el medio. Pero como reserva de valor final, si el mundo se pudre, nada vale nada. Ni tu casa vale. Si sos el único que lo es, no. Porque sos el único que lo es. Si todo el mundo está en crisis, ¿quién te lo va a comprar? Por eso las historias son verso. Las finanzas son verso. Verso con buen sentido, flujo de fondo, está todo bien eso. Pero es creer en una historia. Todos te contamos historias. El litio. Porque los, y el litio, y que ahora, y mañana aparece otra cosa, ¿y qué? Insisto con BlackBerry. O GoPro. O, no sé si ustedes, Groupon era la que hacía los descuentos. Bloop. Queda una sola casa y para sacar fotos es la original. No sé, quizás vuelva. Después porque la gente, no sé, pero a lo que voy es, todo es mágico, todos vamos atrás de eso hasta que aparece otra cosa. Nada es para siempre. Ningún árbol llegó al cielo, ninguna raíz perfora al infierno. Volviendo a la analogía de Sanferi, la ola y a nuestro país. ¿Dónde tal vez te parece que estamos hoy? En ese lugar donde, digo, tal vez la ola todavía no arrancó y por eso no viene el mundo a posicionarse en Argentina, porque yo tal vez, digo, es un flujo enorme para adelante, la ganancia es maravillosa. ¿Para por qué estamos nosotros solos, digamos, comprando soberano? Primero, el argentino no confía en Argentina. Hay más plata de argentinos fuera de la Argentina que dentro de la Argentina blanca. Entonces, el de afuera dices, esto es lo mismo que yo te diga, ¿qué haces, Claudio? Vendo corbatas. No, bueno, ahora justo tengo corbata, pero vendo zapatillas y me ves de zapatos. Y nada, porque las zapatillas que vendo son una... Se ven y invertí en Argentina. Y vos tenés, no, yo no tengo. Es como que yo te contrato para un trabajo, te pago con un cheque mío. Vos al otro día me contratás a mí. Ah, Claudio, tómate vos tu cheque. No, yo el cheque mío no acepto. Argentina hoy. El argentino no acepta a Argentina. Entonces, es muy buena la pregunta, yo no sé la respuesta. Pero siempre les traslado a ustedes la pregunta. ¿Argentina ya chocó o le falta chocar? Chocar todos los años. Por suerte sos joven, vas a tener mucho... Yo soy de los que creen que chocó. Los precios indican que chocó. Faltan vuelcos. Viste, cuando chocás podés dar un par de vuelcos todavía. Quizás nos falten un par de vuelcos, pero me parece que estos precios... Y es una oportunidad que vale la pena. Yo prefiero quedarme. Yo creo que la Argentina es una oportunidad que vale la pena. Pero antes va a haber Dunga Dunga. Porque hay una frase que a mí me conmueve, es de Keynes, que dice, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué es soportable? ¿Cuándo cambias en serio? Entonces, todavía hay un momento, que ya lo ves en la calle, en que la vida es tan dura, que decís, sabes que hagamos las cosas bien. Y yo creo que va a pasar. Y no falta mucho. Más allá de la política, a la sociedad. Te voy a dar un ejemplo que me conmovió también. Y cierro, si quieren, con esto. El otro día me tocó dar una charla, y el que habla antes que yo es el Toti Flores. ¿Se acuerdan del Toti Flores? ¿Lo conocen al Toti Flores? Es un tipo que maneja planes sociales en la matanza. Pero no maneja planes sociales. Él no da planes. Él da trabajo. En realidad te enseña oficio. Dice, él tiene una escuela, te enseña a hacer carpintería, etc. Porque dice, vos no pierdas la dignidad de trabajar. Muy famoso, va por los canales, etc. Yo sé que ustedes no ven tele. Pero es muy famoso porque él siempre predicó con que no hay que dar plata, hay que dar trabajo. Y entonces hay que enseñar a trabajar. Entonces el tipo contaba en la charla que hasta hace tres años atrás, cada diez personas en la matanza que iban a pedir planes, nueve iban con el chino navarro que le daba planes, y uno iba con él a aprender oficio. Y me dice, hoy dice, delante de todos, lo cuenta siempre. Hoy saben que de cada diez personas, siete vienen conmigo. Porque ya el plan no les alcanza, es un tema de dignidad, quieren aprender a tener... ¿Y saben qué? Acá nosotros nos equivocamos, los que enseñamos nos equivocamos. Lo que decíamos que era el fin del trabajo, ¿se acuerdan que éramos todo fin? Viene un nuevo empleo, no hay más empleo. ¿Saben qué fue al revés? Hoy no hay carpintero, no hay plomero, no hay enfermero, no hay... Y ese trabajo no es por internet, necesita gente que lo haga. Y ganan bien. Contraten un plomero. Primero que lo consigan. Segundo, te cobra más que el médico, al médico lo puteás por lo que te cobró, y al plomero le decís gracias. Carpintero lo mismo, no te andan, no sé, cualquier cosa técnica que tenés que arreglar, te matan. Entonces, como eso ya se paga, tiene sentido aprender carpintería, matricularse de gas. Entonces, ya ganás el triple que un plan, ahora tiene sentido. Entonces, el trabajo físico en el mundo es algo que volvió, porque uno no come por internet, uno no tiene la mesa por internet, y la pandemia nos enseñó que es buenísimo, pero es lindo esto. ¿O no? Tampoco abusemos, no es todos los días, pero es lindo esto también, y eso no es reemplazable. No sé si cuando eras joven o cuando eras futuro, pero si en algún momento te tocó tocar fondo y cerrar todo el saldo que tenías en tu cuenta. Me tocó. Con futuro de petróleo y con futuro de soja. Y a tu edad. Sí. El primer día que te llaman de margen de garantía es como pagar el mínimo de la tarjeta. Ya está. Ya está. Una vez, te voy a contar una historia más grave todavía. No mía, por suerte. Menos mal que no estaba en la guada en aquel entonces. Un amigo de un amigo de todas historias me dice, Claudio, tengo un tipo para contratar, si querés, se llama John Leeson. ¿Se acuerdan quién era? No. Venía a la Argentina por un casamiento de que se casaba un amigo y él me dice, y me dijo a ver si lo quiero contratar para una charla. Este Leeson quebró el banco más grande del mundo. Se llamaba la Bering a los 28 años, operando Futuro de Nikkei. El libro de él es muy famoso, se llama 88888, que era la cuenta error, y se hizo una película de este tipo. Este tipo perdió la Bering Brothers, el famoso Bering Brothers, el préstamo que nos dio a nosotros a la Argentina, la Bering Brothers. Él quebró la Bering Brothers, o sea, se vengó de nosotros y quebró la Bering Brothers cuando tenía 28 años. El tipo fue culpable, estuvo preso, 18 años preso, con un cáncer, sale de prisión después de los 18 años y vive dando charlas como el lobo de Wall Street, etc. Yo digo, lo quiero. ¿Cuánto me cobra? 5.000 dólares. Listo. Voy a organizar una charla con él. Hablo a la bolsa, qué sé yo, hablo con un par de periodistas para decir, vamos a promocionarlo, viene Jack Lisson a la Argentina, va a contar su historia, etc. Uno de ellos, trabaja, va a estar con la UASN, era Willy Cohen. Entonces Willy le dice a Longobardi en un programa de radio, che, ¿sabés que viene tal? ¿Y quién se le ocurre traer a ese delincuente? Encima que Argentina está llena de delincuentes. Yo venía con mi hijo en el auto. Dije, no, me parece que no voy a hacer un evento abierto. Hablo con el SEMA y lo hicimos en el SEMA, como caso académico. Y, nada, y el tipo cuenta su historia a los 28 años. Se drogaba, estaba hecho pelota. ¿Cómo el tipo a los 28 años? Y el tipo cuenta, estaba comprando futuro y viene el terremoto de Kobe. Pierdo, pero claro, en el futuro, la pérdida la vamos poniendo como margen de garantía. Y el margen de garantía era un asiento contable, puse tanto, el banco, él dice, ¿ustedes creen que el banco nunca se ayudó que estaba perdiendo? ¿O me metía todas las pérdidas a mí de todas las que estuvo en la historia? y dijo, este defaulteó porque si un pibe de 28 años es capaz de timbear sin límites, ¿de quién es la culpa? Entonces, él decía, obviamente me mandaron en Canamí, nos dio a entender como que recibió plata para decir, yo soy culpable de todo, bancate 18 años porque igual te ibas a bancar 18 años y después cuando salí por lo menos estás hecho. Tipo muy divertido. Nosotros le decíamos, lo tratábamos delincuente y él decía, nos contestaba, sigue, y ustedes, los bancos de ustedes no se quedaron con la guita de todos los argentinos y ustedes quisieron. Un tipo muy desafiante, pero el tipo contaba su historia y él dijo, me agarra el terremoto, se destruye el futuro, pero después vuelve a subir. Yo dupliqué la posición y volví a ganar y viene el segundo terremoto de Kobe. Y ahí me sacaron en camilla, quebró el banco, o sea, no había plata para pagar la pérdida que el tipo tenía. El mercado de futuros es espectacular para cubrir riesgos, pero siempre, esto sí sirve a la facultad, es la medición del stop, hasta cuándo podés perder. Vos no sos, por más inteligente que seas, no te conozco y perdón que te diga esto, por más brillante e inteligente que seas, no sos mejor que el mercado. Nunca. El mercado es el promedio de todos nosotros. Entonces, nunca te pongas delante de una manada, por más que esté equivocada, nunca seas el último que está en la manada. O sea, en ese punto. Sí, me tocó perder y aprendí fuertemente que al primer margen de garantía salí, cortate el brazo y empezá de nuevo. Si sirve, los futuros más peligrosos son los de materias primas, porque ahí peleas con Dios, si llueve, no llueve, si hay un terremoto, no es política, no es que pueda llamar por teléfono a alguien. Y eso fue por soberbia, por creer que yo de acá iba a saber mejor lo que iba a pasar con el precio del petróleo. Pero es más linda la historia de Lizanne, estudiala, hay una película de él, que él muestra, se hizo una película, la película se llama La Gran Estafa, una estafa grande, una cosa así. La Gran Estafa. Que es, bueno, el tipo quebró el banco más grande del mundo y te cuenta toda la dinámica de cómo operaba futuro y cómo le escondía al banco vía margen de garantía el pufo. Es apasionante el mundo de los futuros. Apasionante. Con un número que lo sepas manejar. Si no, no dormís. Bueno, chicos de mi patrón. Sí, Marcia, lo que me decía de la confianza, hay un mundo que está afundando crisis de energía y de comida y tenés un país que produce energía y comida con ese potencial. ¿A vos te parece que hay alguna solución para la situación del país? Sí, a ver, es muy debatible el tema. Primero, hay una crisis energética actual, pero también tenés un avance en la tecnología que hace que vos puedas producir energía del aire. Entonces, la energía que tiene la Argentina tiene un timing. Si no la aprovechás ahora, después no la vas a aprovechar. Porque hoy podés sacar energía de cualquier lado. La tecnología avanza más rápido que la escasez. Los economistas jóvenes que están egresando, así que me toca leer, te dicen que la próxima crisis es de abundancia, no de escasez. ¿Por qué? Porque las materias primas hoy las evaluás como un bien escaso. Hoy puedo comer sin necesidad de tener tierra. Bueno, el que es vegano come híbridos de un montón. Mis hijos de veganos comen híbridos de un montón de cosas que no necesitaste cultivar. Entonces, es una ganancia temporal, pero es un error creer que eso te va a salvar. Crisis alimenticia también es debatible. Una cosa es la lírica. Y otra cosa es, si vos mañana te quedan mil pesos en el bolsillo, es lo único que te queda de fin de mes. ¿Comés o venís a la facultad? ¿Crees que tenías que necesitabas un punto más en la nota? ¿Comés? Entonces, la crisis la va a tener la facultad antes. La gente no va a dejar de comer. Ante la escasez de recursos, dejo de consumir otra cosa. Entonces, suena muy humanitario y el planeta y todo eso, pero cuando hay crisis en serio, lo que más lo paga es la actividad que sí podés cortar. Nunca la comida. Por eso, confío, comparto con vos, somos un país que no tiene problemas limítrofes, no tiene problemas religiosos, no tiene problemas étnicos, no tiene problemas, tiene materias primas, pero no creamos que somos ricos porque tenemos materias primas. Ese fue nuestro gran error de toda mi generación. Porque es mucho más rico el que tiene los recursos para extraer la materia prima. Japón no tiene nada, Israel no tiene nada y son mucho más ricos que nosotros. Es más, nos exportan la tecnología para regar y nos exportan la tecnología para poder extraer. Ojalá la eviten, mega inflación para mí tenés, vas a tener 100% o más la suba tarifa, así es, una inflación muy alta vas a tener. Pero ahí viene una discusión que no sé la respuesta tampoco, te la traslado, que es, ¿cómo va a ser la sensación térmica de la población? Una inflación del 100%, pero con ilusión monetaria porque el país creció el 10%, o una inflación del 50% con una recesión del 4%. Entonces, yo no sé cómo te sentís mejor y yo creo que la próxima crisis es más grave porque la única manera de, como te contaba el ejemplo del alcohol y eso, la única manera de frenar un proceso inflacionario siempre es un shock que también te frena la actividad económica. La suba de tarifas te va a frenar la actividad económica. La sustitución, la no importación te va a frenar la actividad económica de golpe. ¿Andás en bicicleta? Te cuento, cuando vos vas en bicicleta, por más despacito que vayas, siempre estás en equilibrio. No te caes, aunque vayas despacito. Es más, cuando vas caminando al lado de una persona y vos vas en bicicleta o al revés, podés ir sin bicicleta con uno caminando porque vas, ahora te frenan y es inevitable que termines con un pie en el piso. No podés mantenerte en equilibrio con la... Cuando vos frenás la economía de golpe, para mí lo más complicado no solo es la inflación, sino la recesión. Recesión con inflación, que vos digas, hoy no hay problema laboral porque vos sentís, ustedes tienen oferta laboral, sentís que tenés laburo. Ahora cuando vos ves, che, echaron a estos dos, echaron a estos dos, y empezás a tener inestabilidad con inflación de precios, yo creo que eso va a ser el mayor impacto social. No una inflación mucho más alta, sino además una inflación controlada pero con una recesión importante. personal, ¿no? No, yo porque... No, no, te dije... Esto del tema de subir la tasa de interés también es prosíplica a la velocidad del dinero y Estados Unidos lo puede hacer porque el mismo que... Tiene demanda de dinero. Claro. No solo de Estados Unidos, él los ahorra. Estados Unidos tiene una suerte, emite dólares, nosotros los compramos y los escondemos. es buenísimo. No va a consumo. Emitís pesos y es la dinámica que vos decís. Por eso es una tontería que la gente discute si la emisión monetaria genera inflación o no. En Estados Unidos no. No. ¿Por qué? Porque el resto del mundo ahorra en dólares. El 62% del mundo se mueve en dólares. La famosa exportación de Estados Unidos precisamente por este fenómeno único que es la moneda de comercio internacional es el cual, ¿no? 62%. 25% de euros. ¿Alguno de ustedes ahorran yuanes? Es la segunda economía del mundo, la primera dentro de 4 o 5 años y nadie ahorra en yuanes. Lo lograron, no sé qué hicieron. Viste que el dólar dice en él confiamos. Tras. ¿Cuál es tu opinión sobre Bitcoin? Sea futuro, pero en tu opinión en general. Muy conflictiva, o sea, discuto conmigo mismo todo el tiempo, comprobé que es, para mí no es moneda, es un bien, porque lo monetizo todo el tiempo, lo valúo en dólares, con lo cual, si Tesla me lo acepta para comprar autos, me dice, un Tesla vale 60 mil dólares, hoy me dice tráeme 3, hace un año me decía, o hace 6 meses me decía tráeme 1, pero siempre termino monetizando. Si es reserva de valor, sí, porque tu generación cree en eso. Ya vi cajeros en Europa, los vi, están, existe, entonces, en mi opinión, si yo te tengo que decir como opinión técnica, está muy bueno que tengas el 10% de tu cartera en cripto, no mucho más por mi temperamento, pero me parece que no, más que Bitcoin, yo creo que va a aparecer más criptomonedas, van a quedar 3 o 4, y hay como un montón que ya, terra desaparece, hay un montón que van a caer. el sistema no, porque es una trampa, decir, Bitcoin es una reserva de valor porque no hay más emisión. Sí, pero te emiten esta, 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 pero yo creo que Amazon tarde o temprano va a sacar algo para que vos puedas ahorrar en la moneda de Amazon, o Mercado Pago, lo que fuera, que vos digas. Entonces, eso sí va a generar porque me va a ser comercial, yo puedo tener eso y mañana compro un producto, pasado no, si vendí, después no necesito vender y comprar habitualmente, creo que van a aparecer criptos de WhatsApp, de Facebook, bueno, Facebook como dueña, pero creo que blockchain como sistema que es por donde corre el encriptado, es buenísimo, vos no podés no saber, no podés no estudiarlo, y para estudiarlo no podés no tener el 10% porque vas a aprender en serio. Bueno chicos, yo pido millones de disculpas, bueno, la última ahí. Vinculando un poco lo que hacía respecto a las monedas y el oro que mencionó antes, seguramente tenemos información que yo hago, coincidí en que los países en los últimos 6 meses afortunadamente estuvieron incrementando sus reservas de oro, principales potencias, China, Europa, y porque eso no implicó una suba en el precio del activo, básicamente, se mantuvo estable. a ver, si alguien incrementó es que alguien vendió, si se mantiene estable, o sea, es como el volumen, es decir, si alguien compró dólares es que otro vendió, si alguien, entonces, quizás lo que hubo es, Argentina necesita guita, vendió 3% de su capacidad de dólares, de oro, le entraron dólares y el que le compró el oro engrosó sus reservas en oro y disminuyó sus dólares, vos incrementaste tus reservas porque pasó, Argentina vendió un poquito de oro y tiene oro. Lo que hubo, como diría el gobierno, es una redistribución de subsidios cruzados en ese proceso. Después, no tengo mucho valor agregado para decirte, es probable que por lógica tengan alguna reserva, pero no hubo mucho más, o sea, no hubo producción nueva, o sea, para mí fue, uno compró y otro vendió. No, no, por eso, el interrogante es esa, justamente, que hubo demanda, pero, en teoría hubo demanda, no oferta también. Alguien le compró. Si vos te compraste una remera, alguien la vendió. Claro, y si les interesa entre la vender y comprar, fueron de instantes, digamos, no se ejerce presión de ninguna punta y se mantiene el valor activo, y estás un poco explicando eso, digamos. Sigue 1800. Puede ser que haya, se haya minado, y haya, pero ya no sé cuánto oro, el oro físico, si ustedes ponen todo el oro físico, creo que es un edificio, no es, sería muy despacatado pensar en manipulación de precios de commodities, principalmente de pocos tubulos y demás. Te recomiendo un libro de Akerlof, premio Nobel de Economía, que está casado con Janice Yellen, que es la que maneja el tesoro de los Estados Unidos. Muy divertida la conversación de ellos dos a la noche todo el tiempo. Akerlof tiene ejemplos buenísimos, yo le robo muchos ejemplos. Akerlof es el que tiene la teoría de que la información es desigual. Si vos vendés un auto usado y yo compro, vos tenés mucho más información que yo. Es mentira que la información es igual para todos y es transparente. Y contestándote el último libro de Akerlof que te lo recomiendo se llama Manipulación Económica y te demuestra que todos manipulan. Hasta la inflación de los Estados Unidos está manipulada. perdón si hay alguna desilusión pero los índices ¿cómo se forma el índice Nasdaq o el S&P? Las mejores. Las que van perdiendo van saliendo. Entonces nunca le gano al índice. Claro, si yo tengo una compañía que fue perdiendo sale el índice. City no está más en el índice. El índice siempre se compone por las mejores de aquella época. Entonces siempre están las mejores. manipulación existe hasta él. Me quería comprar el auto más barato por los 19.000 kilómetros. Es parte de la filosofía humana. Vos le dijiste mil veces a un profesor que sabés más de lo que sabías. Y un profesor ahí también. Chicos, pido mil disculpas. Me tengo que ir. Gracias en serio por quedarse. Gracias a ustedes. Mucha suerte y no le tengan miedo al futuro que vale la pena. Suerte.